Uy, una vez más con esta iluminación que me deja ciego Pésima idea, pésima idea Ok ¿Qué pasó mi gente? Soy Jess y les traigo otra historia Y en un lugar totalmente diferente, debido a que la iluminación debería ser mejor, ¿no lo creen? Ah, Dios mío Bueno, la historia de hoy se titula Un ojo morado y un corazón roto Suena triste, pero creo que será divertido Para que esta historia tenga un poco más de sentido, creo que tengo que contar el final primero y luego el resto Llego a casa de mi abuela con un ojo morado y ella toda asustada ¿What? Todo sucede, no sé en qué año, pero tenía como 14 o 15 Eh... El lugar era San Antonio, Texas Ok, gracias al poder de Google Maps ahora los he transportado a donde vivía mi abuela Ya no vivía ahí, pero antes vivía aquí Vale, esta es la barrera Oh, mira tú Esta es la casa de mi abuela, justo aquí Y aquí está el carro de mi abuela Debería modificar esa foto de Google porque mi abuela ya no vive ahí Bueno, justo ahí es la casa de mi abuela Entonces, mi abuela vivía justo al frente del parque Lo cual era muy bueno para mí porque era pequeño Yo era chiquito y me gustaba ir para allá Entonces, si nos movemos un poco más adelante Déjame ver Ahí del parque era muy conocido por todos los niños del vecindario Entonces, lo que sucedió fue... Digamos que fue en este... No sé si puedo ver para allá o nada Sucedió justo en estas rocas que están aquí No sé si las pueden ver Ajá En estas rocas que están por aquí Justo aquí Entonces, estamos sentados yo y una chica Que creo que se llama Bethany o algo así O Belinda No me acuerdo No me acuerdo su nombre Pero estaba sentado con esta chica Y estaba tratando de encantarla o algo por el estilo Porque en Estados Unidos es más fácil levantarse a una chica Que en Latinoamérica Entonces trataba de levantarla Y no sabía cómo Pero... Ella estaba cayendo Estaba cayendo en lo que le estaba diciendo Le decía que era bonita No sé qué cosa Entonces, el detalle es que la chica tenía una hermanita Entonces la hermanita Estaba pidiéndole atención a su hermana Pero la hermana no le paraba bola Porque estaba hablando conmigo Entonces la niña se molestó Porque los celos Y ustedes conocen a niños pequeños Bueno La niña agarró una piedra Y... ¡Pah! Puto en el ojo Ahora, no fue una piedra Fue más como... Ustedes saben esos... Como... Eh... Esa tierra que se une juntita Que si tú la aprietas se desbarata Bueno, me lanzó eso Pero como a este tamaño Sí, eso Pero sí que me dolió Dios mío Cómo me dolió Tenía el ojo rojo Y además tenía como una especie de golpe aquí La niña salió huyendo Y la hermana dice I'm sorry, I'm sorry Oh my God, are you okay? Oh my God, are you sorry? Yo estaba todo dolorido Y estaba diciendo palabras sucias en español Qué bueno que nadie me entendía Porque estaba diciendo un poco Dije Hijo de la verdad Un poco de la locura Entonces Llego a casa de mi abuela Para decirle Dice Hola abuela Y entonces la abuela Me ve esto Mi abuelita Mi abuelita Que es una santa Un angelito Me ve el ojo así Y ¿sabes lo que me dice? ¿Quién fue la muy zorra Que te hizo eso? ¿Quién fue la muy jueputa Que te hizo eso? Me dice Ya que yo voy para el parque Y se la sacó la chucha Me dice eso Yo me quedo como que What the fuck? La primera vez que veo a mi abuela así Entonces Le cuento que La muy zorra Era una niña De siete años Coño la madre Esta historia es cortita Pero bueno La moraleja es No hay moraleja Esta niña me sacó La chucha de la nano Quería la atención de su hermana Pero me pegó con Me di esta hostia En el ojo Dios mío Ah